El embajador de Irán en España, Hassan Gashkadi, evitó saludar a la reina Leticia. Fue durante la recepción de la ceremonia que reúne a dos miembros del cuerpo diplomático acreditado en España, que se realiza cada año en el Palacio Real. El embajador se acercó a los reyes, le estrechó la mano al rey Felipe VI, y se llevó la mano al pecho cuando se dirigió a la reina Leticia. Esta actitud probablemente se refiera a las tradiciones de Irán, donde está prohibido el contacto entre hombres o mujeres, salvo que se trate de la respectiva esposa o familiares.